Buenas noches nuevamente con todos. Vamos a dar inicio a la jornada de orientación para la carrera de pedagogía de las matemáticas y la física. Ruego a todos los participantes tengan la bondad de mantener el micrófono apagado. Al final tendremos la oportunidad de participar. Mientras estamos en el proceso, ustedes pueden compartir algunos chats que a medida de las posibilidades estaremos dando respuesta o si no, al último, a la parte final de la jornada, vamos a conversar. Entonces vamos a empezar. Muchas gracias por su asistencia. La carrera de pedagogía de las matemáticas y la física tiene el gusto de trabajar en esta noche con ustedes. Para esto hemos preparado una motivación de parte de nuestras autoridades universitarias. Escuchemos por favor. Los estudiantes nuevos que se incorporan a la UTPL van a encontrar una universidad innovadora, emprendedora, dinámica, activa, que cumple 50 años, con una gran infraestructura que espera acogerlos muy pronto. Como verás, la UTPL es un lugar que también te ofrece posibilidades de hacer deporte, cultura. Crecerás no solo como profesional, sino también como persona. Tendrás actividades también para desarrollar tu vida espiritual, para crecer en definitiva. Cada día querrás más formar parte de esta universidad. Te encontrarás con personas que queremos verte, que cumplas tus sueños. Te encontrarás con docentes dinámicos, innovadores y apasionados, que daremos lo mejor de nosotros por ayudarte a crecer. Te encontrarás con profesionales que nos reinventamos cada día para hacer de tu paso por la universidad algo extraordinario. En la UTPL no solo vienes a recibir enseñanzas y a aprender, sino que por la formación humana que vas a tener y todas las experiencias de convivencia, vas a desear cada día ser más. ¡Bienvenidos a tu universidad! Bueno, luego de saludarles cordialmente a todos, quiero presentar mi saludo de bienvenida. Hola, mi nombre es José Edmundo Sánchez Romero, en calidad de director de la carrera de Pedagogía de las Matemáticas y la Física. Es un gusto, es un honor compartir con ustedes, señores estudiantes, que han tenido esa acertada decisión de matricularse en nuestra universidad. En esta universidad, la mejor universidad del Ecuador, nuestra experiencia por más de 45 años, brindando estudios superiores en distintas modalidades, dan el aval y la seguridad para que ustedes logren la mejor de las formaciones. Tengo la suerte de haber compartido desde hace casi 35 años, experiencias de docencia, tanto en primaria, en secundaria, como en el nivel superior. Esto garantiza que mi dirección al frente de la carrera sea acertada y en función del desarrollo profesional y de la formación espiritual de todos ustedes. Agradecerles nuevamente por esa acertada decisión de matricularse en nuestra universidad y de confiar en nuestro trabajo académico. En estos momentos también quiero dar la bienvenida de manera especial a todos los compañeros que colaboran como parte del equipo de la calidad y de la dirección de ordenamiento. Voy a dar paso para que los compañeros tengan la bondad de presentarse ante todos ustedes. Adelante, Hernán. Muy buenas noches, estimados estudiantes. Bienvenidos a nuestra carrera, a nuestra especialidad. Aquí ustedes no van a encontrar profesores, van a encontrar compañeros, van a encontrar amigos, que van a estar juntos con ustedes en el proceso de aprendizaje. Para nosotros será una alegría que ustedes culminen los estudios y puedan compartir todos sus conocimientos con sus estudiantes. Yo he colaborado con la UTPL desde 1980. O sea, conozco algunas cosas de la UTPL muy buenas que siempre han sido en beneficio, no solamente de los docentes de la planta, sino sobre todo se ha visto en el beneficio de los estudiantes. Por eso ustedes confíen, confíen en la UTPL, que es la mejor universidad del país, no solamente por el nombre, sino por los productos que produce al final, por todos los excelentes posicionales que salen. Bienvenidos, buenas noches. Gracias, estimado Magíster Renan Bustillos. Damos paso al Magíster Osler Valareso, por favor. Buenas noches, estimados estudiantes y compañeros docentes. Como ya lo mencionaron, quienes conformamos el Departamento de Ciencias de la Educación y la Carrera de Pedagogía de las Matemáticas y la Física, les damos la más cordial bienvenida y decirles que estamos muy contentos que hayan elegido a la UTPL como la institución de educación superior que les avalará su formación de pregrado. La educación es el pilar fundamental del desarrollo social y hoy cada uno de ustedes asume ese gran reto de formarse y formar, pues trabajarán con lo más delicado de la sociedad, con personas que traen consigo emociones, sentimientos, concepciones, actitudes, valores e ideas. Los docentes de la carrera acompañaremos ese proceso de formación con alegría, cariño y mucha vocación. Finalmente, invitarlos a trascender y unirnos a los más altos ideales, a buscar la verdad, integrar los saberes y nos ponemos al servicio del bienestar integral de la persona y la sociedad. Bienvenidos a todos. Gracias, Magister Osler. Bienvenidos entonces a todos. Quiero comunicarles que el objetivo de esta jornada centralmente es hacerles conocer algunas características, aquellas bondades académicas que se ofrecen a través de la UTPL de Loja. Lo cual estamos seguros que luego de esta jornada y en el transcurso de los seis meses primeros de este primer periodo académico, como de los cuatro años siguientes, ustedes podrán cosechar parte de lo que ahora vamos nosotros a compartir. Bienvenidos. En esta parte de conociendo a nuestros estudiantes, quiero decirles que el estudio de una carrera es iniciar una identificación plena con la cultura del esfuerzo y la motivación por alcanzar una formación en el nivel universitario. Es decir, cuando nosotros ingresamos a la universidad, vamos a poder sentir ese calor humano de tanto de las autoridades, de los docentes, de todo el personal académico y administrativo de nuestro centro de estudio superior. Al respecto de esto, quiero compartir con ustedes el testimonio de un compañero que se encuentra ya en algunos ciclos adelantados y que esta noche nos quiere dar un mensaje de esfuerzo y motivación. Adelante, Franklin, por favor. Buenas noches con todos. Mi nombre es Franklin Adrián Barragán. Hola, soy de la ciudad de Quito y estoy cursando el cuarto semestre de la carrera de Pedagogía en Matemática y Física en la UTPL. Quiero compartir con ustedes mi experiencia en la universidad, la cual es enriquecedora, ya que me permite estudiar mi carrera sin descuidar mis actividades laborales. Debo reconocer que al inicio tenía la incertidumbre de cómo será el estudio a distancia, será que me alcanzará el tiempo para realizar mis tareas, pero bajo esta modalidad me ha permitido organizarme mejor. Dentro de la universidad siento el respaldo de cada docente, que cuando tengo alguna duda siempre están prestos ellos para ayudarme. Ahora me encuentro trabajando en un colegio en Quito como docente de matemática y donde todo este conocimiento que la universidad me lo da, me está sirviendo mucho para la enseñanza del día a día. Por eso, siéntanse en parte de la universidad. Quiero animarles a que continúen con la carrera. Quiero decirles que piensen, que crean que cada día estamos más cerca del objetivo, de un título, del aprendizaje, del tener siempre a la mano lo que es el conocimiento. Buenas noches con todos. Gracias, mi estimado Franklin. Un gusto haberlo conocido a Franklin desde hace algunos meses, desde hace algún tiempo ya. Y la verdad que se ha convertido en compañero, un amigo de aulas en esta, la más linda de las universidades. La universidad te acoge para plantar la semilla de ser más desde la valoración. Esto es algo que lo venimos repitiendo cada semana, en cada mensaje que vamos compartiendo con ustedes. Ustedes van a ser la semilla, aquella semilla que va a producir los mejores docentes para seguir buscando mejores destinos a nuestro querido Ecuador. Comentarles en cuanto a la descripción del perfil de ingreso. En esta noche nos encontramos un grupo de personas que somos aficionados de los números, que somos aficionados de lo experimental. Personas que, además de estas habilidades, estamos conscientes de que nuestro papel a lo futuro va a convertirse en ser aquellos orientadores de nuevas generaciones. Estamos acá reunidos, un grupo de personas aficionados también de la docencia, aficionados de la más grande de todas las carreras, que es ser educadores, que es ser profesores. Por eso nuestra felicitación nuevamente por haber escogido esta carrera de docencia. Al mismo tiempo, contarles de nuestra responsabilidad, porque vamos a formar personas. Y si no lo hacemos desde el punto de vista de la formación en valores, a lo mejor el Ecuador va a seguir enfrascado en estos líos de la corrupción. Es nuestro papel desde estos momentos pensar que en base a la formación en valores podremos cambiar a nuestro perfil. En cuanto a la presentación de la malla curricular, comentarles, señores estudiantes, que ustedes tienen para el primer ciclo cinco asignaturas. Fundamentos matemáticos, pedagogía, filosofía e historia de la educación, humanismo, universidad y cultura, y lectura y redacción de textos académicos. La gran mayoría de ustedes actualmente se encuentran matriculados en estas cinco asignaturas. Algunos por algunas cuestiones muy personales habrán tomado solamente tres o cuatro. En los próximos ciclos tendrán la oportunidad de irse igualando seguramente. Aparte de estas asignaturas preparadas para primer ciclo, tenemos un grupo de otras asignaturas que completarán la unidad básica de su formación. en la cual ya iniciamos con un práctico en uno que tiene que ver un acercamiento a las instituciones educativas en donde nosotros luego ejerceremos nuestra profesión. La malla curricular se complementa también con la unidad profesional, en donde aparte del grupo de asignaturas disciplinares, asignaturas científicas relacionadas con la matemática y la física, aparecen otras que fortalecen la formación de un docente, así como aquellas asignaturas relacionadas con la investigación. Acá tomamos el practicum 2, que es aquella asignatura que nos da la oportunidad para llegar a los centros educativos y hacer nuestra práctica docente. extraordinaria esta relación porque vamos a ver, vamos a conocer de primera mano, de primera fuente, el significado de pararnos frente a otros estudiantes y poder contar experiencias de aprendizaje, diseñar experiencias de aprendizaje. Entonces, esta malla también se sigue complementando con otro practicum de vinculación, aparte de los practicums 4.1 y practicum 4.2, que nos dan la oportunidad para empezar en séptimo ciclo nuestro trabajo de titulación. En el séptimo ciclo escogemos o bien el examen complexivo o bien el proyecto de investigación. En cualquiera de las modalidades vamos a compartir experiencias entre compañeros y con nuestros docentes para lograr al salir en octavo ciclo con nuestro trabajo de titulación terminado. y prácticamente en cuatro años alcanzar la licenciatura, que es nuestro objetivo principal al matricularnos de este momento en la Universidad Técnica Particular de Loja. Contar también de que existen unas dos líneas de itinerarios, tanto referidos a la matemática como también a la física, en donde de manera práctica vemos cómo la matemática y la física puede hacerse evidente cuando tomamos casos de la vida real y vamos aplicando desde nuestras aulas universitarias. Entonces, la malla curricular es muy amigable con los cuatro años de estudios porque no nos amontonamos de asignaturas, solo tenemos cinco asignaturas por ciclo, 40 asignaturas en total, ya que el que toma itinerario 1 ya no va a tomar itinerario 2. Eliges el itinerario 1 o el itinerario 2 y no puedes cambiarte de un itinerario al otro itinerario. Entonces, son solamente 40 asignaturas que tú debes aprobarlas y en el octavo ciclo terminas tu carrera con el trabajo de titulación y obteniendo tu título de licenciado en pedagogía de las matemáticas y la física. Si es que hay alguna inquietud, alguna duda, al final estaremos conversando, estaremos contando algunos aspectos particulares. Para finalizar con lo de la malla curricular, contarles de que toda esta información, ustedes la conocen en la página web de la universidad. Está ahí toda la información que necesitan. También adicional a esto tenemos los prerequisitos, hay algunas asignaturas como las físicas, como algunas matemáticas, como algunos itinerarios, como algunos prácticos que tienen como prerequisitos a las asignaturas anteriores. Entonces, ojo en esta parte, que ustedes toda esta información la pueden descargar, la pueden tener a su mano ingresando a la página web de la UTPL. Contarles también en esta parte de la malla curricular que como un requisito para su titulación es obtener o aprobar una lengua extranjera. Esto se aplica en la universidad desde los inicios de nuestra universidad. Pero para las carreras nuevas y rediseñadas existen opciones como el examen de idoneidad que consiste en una prueba que ustedes luego de una inscripción ustedes dan un examen y si es que lo aprueban y llegan al nivel B1 ustedes ya tienen la lengua extranjera como el requisito para optar luego por su titulación. También los que han obtenido un certificado internacional pueden avalarlo. La universidad va a dar ese aval siempre y cuando cumplan algunos condicionamientos. Toda esta información, repito, está en la página web. Y la tercera opción sería cuando ustedes pueden estudiar a través de las academias Berlitz, Pearson y Cambridge para obtener este nivel B1. Más detalles, más información adicional también la pueden obtener a través del enlace que ustedes lo tienen en pantalla. Entonces, ojo en esta parte es muy importante que desde los primeros ciclos ustedes se preocupen. No dejen al último. Preocúpense de esto. Mientras más pronto ustedes ya consigan ese nivel B1 mucho mejor. Hay un aspecto dentro de la metodología de trabajo de la universidad que tiene que ver con aquella tutoría semanal que los maestros, que todos los maestros en todas las carreras y de manera especial en nuestra carrera de pedagogía de las matemáticas y la física ofrecemos a nuestros estudiantes cada semana y que tiene como objetivos orientar la formación de ustedes de tal manera que se apoye el desarrollo de las competencias personales y profesionales. En esta tutoría semanal el maestro luego de que ustedes ya revisaron toda la teoría a través de las guías, de los planes, de los textos a la tutoría en donde ustedes llevan aquellas inquietudes para hacer los trabajos los maestros les orientamos y les damos algo así como un resumen de lo más importante y luego resolvemos sus inquietudes personales para hacer los trabajos. Entonces aquí es muy importante que ustedes a las tutorías lleven ya el conocimiento previo ese conocimiento que sirve de prerequisito y que tiene que ver con la teoría. En las asignaturas de matemáticas de física de manera especial es muy importante que ustedes ya lleven la conceptualización teórica y que la parte práctica sean los compañeros maestros de la carrera quienes orienten de la mejor forma su trabajo a realizar los trabajos prácticos que son calificados. Entonces no se olviden en esa tutoría semanal tienen la oportunidad de manera síncrona de participar con sus docentes y si no es posible por cuestiones de trabajo por cuestiones de enfermedad por cuestiones de movilización ustedes pueden acceder a ellas a través de la grabación cuyo enlace cada uno de los docentes les hacemos llegar a través de un anuncio académico a través de la página a través de los cursos virtuales o a través de mensajes cada uno de los maestros definirá la mejor manera para hacerles llegar. También quiero comentarles si es que nos lanzamos de esa gran pregunta ¿cómo estudio en la modalidad de estudios a distancia de la UTPL de Loja? Para contestar este ¿cómo estudio? Nosotros debemos partir de lo siguiente la labor tutorial es ofrecer acompañamiento académico permanente para mediar en el aprendizaje en esa capacitación en esos recursos en esa calidad de maestros estamos todos los que formamos docencia en la UTPL de Loja todos los maestros estamos enfocados en favorecer con la labor tutorial su formación permanente y la elaboración de los trabajos que luego van a ser calificados comentarles en esta parte que la universidad no puede existir si no hay estudiantes es imposible ustedes estimados amigos estudiantes se convierten en el núcleo en la parte principal de la universidad y alrededor de ustedes giramos todos los maestros todas las autoridades todas las todos los recursos administrativos y académicos que tiene la universidad y nos enfocamos en su formación basada en los principios y valores de nuestra universidad los tutores cada semana con sus trabajos trabajos de la labor tutora los recursos que ustedes tienen y que distinguen a la UTPL de muchas otras universidades son muy profesionales y están definidos y se pueden observar en el aula virtual cuando aparecen guías aparecen planes docentes aparecen libros texto y la permanente labor tutorial de todos nosotros así como contamos con un entorno virtual de aprendizaje extraordinario que respalda todo su trabajo en donde ustedes tienen cada uno de los cursos cada una de las asignaturas cada una de las materias están bien definidas están bien detalladas están cada una de las actividades que ustedes deben hacer no se van a perder y si alguien tiene alguna duda puede acceder a través de los trabajos que este día sábado el día de mañana tienen que seguir haciéndolo en los cursos propedéuticos entonces si alguien se nos quedó un poquito estamos a tiempo de terminar y si es que necesitan alguna asesoría personal estamos sus docentes está su director de la carrera que encantado me podría yo trabajar con ustedes en todas estas en todas estas inquietudes comentarles también que contestando al cómo estudiar en la modalidad a distancia pedagogía de las matemáticas y la física quiero contarles que nuestro trabajo responde al siguiente principio me voy a permitir leer y repetir lo que Benjamín Franklin lo dijo hace muchos años dime y lo olvido enséñame y lo recuerdo involúcrame y lo aprendo para nosotros y de manera personal para mí este es un principio de educación en la actualidad los aprendizajes ya no pueden ser solo teóricos el verdadero aprendizaje debe partir de la experiencia debe partir de la experiencia en cuanto a conocimientos previos y anteriores que se van a interactuar con nuevos conocimientos y a través de la experimentación a través de la acción van a convertirse en aprendizajes significativos en aprendizajes permanentes en aprendizajes duraderos en aprendizajes que se coloquen en nuestra memoria de largo plazo ojo aquí es muy importante que ustedes entiendan que no se trata de memorizar lo que dicen los libros o lo que dicen otros más bien se trata de experimentar de trabajar las experiencias de aprendizaje de tal manera que se convierta en nuevos conocimientos que no se vayan a perder en una memoria de corto plazo sino más bien se guarden en esa gran bodega de nuestra memoria de largo plazo y que nos permita seguir aprendiendo todos los días algo importante también aquí decirles que el momento que ustedes aprenden a aprender y lo cual solo se puede hacer a través de la UTPL porque la universidad no les va a declarar no les va a contar los contenidos van a ser ustedes los que tomen el conocimiento van a ser ustedes los que experimenten esos aprendizajes entonces ustedes van a aprender a aprender y el momento que el ser humano aprende a aprender no le va a parar nadie porque te va a dar gusto para seguir emprendiendo cada día nuevos conocimientos acceder a maestrías que la UTPL ofrece luego de tu titulación a PHD y a trabajos y a estudios de posgrados que van a fortalecer la investigación y para ser un mejor docente de ti entonces la invitación para que tomando en cuenta todos estos recursos todos estas labores tutoriales y con la permanente aptitud con ese corazón y esa mente abierta de ti como estudiante logres los mejores resultados en la UTPL de Loja continuando en esta gran inquietud de cómo estudiar en la modalidad abierta quiero detallar también algunos aspectos que se hacen que se hacen visibles que se hacen un poco más tangibles pero que parten de ciertos criterios principios y valores que da nuestra universidad y que están relacionadas con algunas cuestiones importantes por ejemplo el orden el estudiante UTPL debe practicar desde los primeros ciclos un ordenamiento mental y físico porque necesita igual que cuando tú acudías a una universidad de modalidad presencial y tenías un horario para recibir tus charlas tus trabajos tus experimentaciones y clases acá necesitas tú te vas a fijar ese orden tú te vas a fijar ese horario tú vas a ser el dueño de tus tiempos entonces la invitación es para que no dejes de hacerlo porque el éxito que vas a obtener va a depender mucho de este orden el trabajo permanente esa perseverancia va a ser otra parte muy importante tú tienes que ser perseverante tienes que ser exigente contigo mismo y pensar de que al otro lado existe un grupo de maestros con experiencia suficiente para apoyar tu trabajo todo esto con tu permanente autovaloración con tu permanente auto evaluación va a permitir una motivación por aprender y llegar a ese aprender a aprender para lo cual tú debes partir en esta semana y si no lo has hecho debes hacerlo en este fin de semana hacer un horario personal en donde vayas colocando semana por semana lo que tienes que hacer los trabajos prácticos de cada una de tus asignaturas ir fijando un horario de trabajo cada día cuántas horas vas a dedicar a tal asignatura o si es que no es posible en los horarios de lunes a viernes debes hacerlo el fin de semana también recordar siempre en ese horario los horarios de tutorías tenerlos a la mano para que recuerdes a quien puedes acudir en caso que necesites alguna orientación no son obligatorias las tutorías pero es muy importante que si tú no los asistes de manera síncrona a conversar con tu docente puedas acceder y compartir los videos en donde están las grabaciones de toda la tutoría permanentemente debemos revisar los materiales y ejecutar de mejor manera las actividades recuerda de qué sirve que tú leas de qué sirve de que tú veas videos si no haces los trabajos adecuadamente y para hacer los trabajos no se olviden esto que es fundamental en todas las asignaturas para cada descripción de las actividades calificadas para cada descripción de la evaluación existen las estrategias didácticas que hace cada maestro que cada maestro de acuerdo a su experiencia les pone a ustedes y les dice lee primero la teoría lee la definición luego vas a ver el problema desarrollado luego vas a resolverlo y para ejecutar estas actividades al final de esta descripción te plantea una rúbrica o una línea o una lista de cotejo en donde te describe los aspectos puntuales en los cuales el maestro va a fijar las notas va a poner una calificación ojo entonces no te olvides de ver la rúbrica puedes ver todo pero si no ves la rúbrica a lo mejor vas a presentar un trabajo lindo hermoso pero a lo mejor no responde a la rúbrica que son los requerimientos para la evaluación entonces la invitación para que ustedes consideren en estas en estos estos aspectos que son muy importantes para un estudiante que inicia los estudios en modalidad de estudios a distancia compartirles también aunque a ustedes ya les estuvieron preparando en cuanto al curso propedéutico en cuanto a muchas orientaciones que han tenido al iniciar recordarles nada más que ustedes necesitan siete de diez puntos en cada una de las asignaturas promediando los dos bimestres para aprobar cada una de las asignaturas en cada una de estas de estos procesos de aprobación ustedes van a considerar tres aspectos para el aprendizaje esto un poco está reglamentado por el CES Consejo de Educación Superior y también por las autoridades universitarias el aprendizaje en contacto con el docente ACD toma el 35% este componente considera el 35% 3,5 puntos de la nota total el aprendizaje práctico experimental que es en donde tienen la oportunidad de poner en práctica toda la teoría corresponde al 30% y en el aprendizaje autónomo en donde están incluidas las pruebas parciales que son en línea y la prueba presencial o la prueba de fin de bimestre entre ellos suman y corresponde el 35% en total 100% y si sumamos los puntajes parciales vemos que da 10 puntos estos tres componentes no hay que perderlos de vista por algo sustancial algo muy importante si algún estudiante por alguna cuestión por alguna cosa no pudo estudiar no pudo presentar todos los trabajos va a tener la oportunidad de acceder a un examen complementario a un examen de recuperación al final del ciclo en ese examen de recuperación se toman en cuenta se toman en cuenta los aprendizajes en contacto con el docente y el aprendizaje práctico experimental y se elimina el aprendizaje autónomo este aprendizaje autónomo se lo deja a un lado y solo se toman en cuenta los dos primeros componentes para con la nota que tú sacas en el examen de recuperación se suma y que tú puedas llegar a los 7 puntos toda esta información detallada les están dando en los cursos propedéuticos mañana tienen una orientación adicional también pueden acceder ustedes a través del enlace que estamos proponiendo en la pantalla servicios.utpl.edu.es sistema de evaluación es muy importante que revisen y que cualquier inquietud que tengan le planteen ustedes tienen pueden plantear a sus docentes a sus tutores pueden plantear a su director de carrera y al final de esta jornada también podemos conversar sobre estos aspectos es muy importante que nosotros podamos plantear todas esas inquietudes en cuanto al sistema de evaluación en cuanto a lo de inglés en cuanto a lo de la malla curricular y otros aspectos que se les pueda ocurrir de parte del vicerrectorado nos han pedido que en cuanto a la situación de descargar libros como no hay como en los cursos virtuales no puedes descargar directamente tu libro por cuestiones administrativas la universidad ha previsto lo siguiente y me voy a permitir me voy a permitir dar lectura para iniciar con éxito tus actividades académicas en este curso es necesario descargar el material bibliográfico electrónico mb las instrucciones y los manuales de descarga lo podrá encontrar ingresando al sitio web de servicios estudiantiles si ya realizó el proceso de descarga del material bibliográfico electrónico verifíquelo y si tiene inconvenientes de descargar alguno de ellos comuníquese a la mesa de ayuda AVOX mediante los siguientes canales de atención ahí están detallados todos sus canales les ruego que pongan atención para aquellos estudiantes que no han descargado los libros tienen que descargar los libros a tiempo para que no se atrasen en las actividades y puedan empezar muy bien vuestro trabajo en este primer ciclo de estudios algo muy importante en su formación está ligado a esa comunicación y orientación permanente que debes tener esta comunicación se puede se puede observar a través de algunos aspectos entre los más importantes quiero recordar y puntualizar lo siguiente el chat de tutoría y consultas nos permite escribirles a nuestros docentes a través de la bandeja de entrada y preguntarle al docente cualquier inquietud respecto de la asignatura respecto del trabajo semanal que tienes que hacer si el maestro no te ha contestado en las 48 horas laborables tú tienes el derecho de reclamar y a lo mejor como no le puedes reclamar al mismo maestro le puedes escribir al director o coordinador de la carrera encantado a lo mejor tenemos dificultades con algún profesor con algún maestro se enfermó alguna cosa pasó pero todos los maestros tenemos la obligación de en 48 horas máximo contestar estos chats de tutorías y consultas entonces esto es una herramienta muy valiosa para que tú interactúes te comuniques con tu respectivo profesor esto en todas las asignaturas esta mensajería permanente va a permitir que tú puedas acceder a tus maestros a su orientación de igual manera con las tutorías semanales y también con los anuncios académicos que todos los maestros tenemos que hacer semanalmente si es que algún maestro por alguna razón no ha podido hacer esto yo les ruego que a ustedes se comuniquen con su director de carrera y le hagan saber para ver qué está sucediendo nosotros tenemos el grupo de docentes con muchísima experiencia y nadie va a fallar en estos aspectos pero por si acaso aquí yo como director de carrera voy a estar siempre a las órdenes de ustedes en cuanto a la comunicación y orientación yo no quiero dejar de pasar que nuestro compromiso está direccionado a acoger escuchar apoyar asesorar evaluar valorar y formar todos estos aspectos son sustanciales e importantes al momento de que estamos hablando de la comunicación entre docente y estudiante entre universidad y estudiante pero ojo todo depende de que tú nos hagas conocer si tú no nos haces conocer todas estas experiencias nosotros no podríamos no podríamos no podríamos orientar de la mejor manera es fundamental entonces tu trabajo permanente asimismo si al final ustedes tienen alguna inquietud deben hacerla deben plantearla no tengan recelo vayan anotando todas las inquietudes para que al final podamos conversar cuando ustedes ya culminan todo su su terminan y van aprobando toda su malla curricular como les decía en séptimo ciclo empiezan ustedes su trabajo de titulación el cual lo culminan en octavo en cualquiera de las modalidades ustedes se gradúan y bueno y la inquietud sería yo que hago ahora la universidad ha planteado una carrera de tal manera que tú basado en aquel principio de aprender haciendo experimentando tanto matemáticas como física matemáticas a través de esa experimentación con muchísimas aplicaciones web que existen principalmente y a mí me encanta hablar del GeoGebra el GeoGebra es aquella aplicación abanderada que nos permite experimentar aplicar jugar con todos los conceptos matemáticos absolutamente con todos y en física no se diga tenemos laboratorios virtuales que nuestros compañeros cada día están buscando los mejores espacios en los laboratorios virtuales para trabajar con ustedes esto también se apoya con el laboratorio remoto que tenemos pero por las limitaciones a veces de tiempo nuestros maestros de las asignaturas de física experimentarán a través de aplicaciones y laboratorios virtuales una vez que tú ya con todo este perfil de egreso alcanzas tu título puedes trabajar en un laboratorio de matemáticas en un laboratorio de física puedes ser docente de bachillerato tanto en matemáticas como en física puedes ser docente en la educación general básica a nivel superior puedes ser docente en cualquier universidad porque lo más importante va a ser que tú aprendiste a aprender también tú puedes emprender en iniciativas propias iniciativas privadas a través de capacitar a otros profesionales para que consiguen desarrollar esas pruebas referidas al razonamiento lógico matemático también también podrías trabajar como capacitador de estudiantes que aspiran a ingresar a la universidad como profesionales que quieren llegar a otro nivel que quieren ascender de categoría entonces el campo el campo de la de la carrera de pedagogía de las matemáticas y la física es muy abierto es muy amplio inclusive de la experiencia que tengo yo quiero comentarles que muchos estudiantes en estos tiempos de pandemia gracias a las bondades de haber trabajado ya con las nuevas tecnologías de la información pueden preparar a estudiantes de primaria y secundaria ustedes pueden ofrecer su trabajo principalmente con aquellos estudiantes que tienen algunas limitaciones para el aprendizaje entonces desde ahora nosotros ya vemos las posibilidades de trabajar entonces es un campo ilimitado que solamente el techo estará dado cuando ustedes digan hasta aquí quiero llegar la aspiración es que ustedes no tengan un techo y que más bien luego de que aprendieron a aprender puedan seguir otras carreras y puedan convertirse en aquellos docentes que buscarán los mejores derroteros para nuestro país ahora a continuación antes de pasar luego a a ver algunas preguntas algunas inquietudes de ustedes yo quiero quiero pedir quiero pedir a tres compañeros que nos ayuden contando la experiencia de haber ingresado a la universidad técnica particular de loja contar la experiencia de estos primeros días contar aquella experiencia de haber ya compartido con algunos maestros voy a empezar dando la palabra a florita peralta para que nos cuente cuál ha sido su experiencia y más que nada cuál es el compromiso ahora que están como estudiantes de la utpl de loja adelante florita buenas noches estimado director docentes queridos compañeros mi nombre es florita peralta tengo treinta y tres años y soy de la ciudad de cuenca soy estudiante de primer ciclo mi experiencia en la utpl ha sido muy buena al iniciar algo nuevo siempre genera miedo sin embargo desde el primer día de clases incluso desde la primera vez que buscaba información sobre la universidad me he sentido apoyada respaldada por una universidad que piensa en mí me han dado todas las herramientas y el acompañamiento posible y siempre están para despejar mis dudas he sentido la presencia de mis tutores quienes han estado prestos y dispuestos y con alegría y amabilidad me motivan a continuar siento que la utpl cree en mí y estoy dispuesta a hacer más y a dejar huella a prepararme y sé que con el apoyo de toda la comunidad educativa y con mi esfuerzo diario lograré la meta que he trazado en mi vida ser una profesional para servir buenas noches y muchas gracias 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 florita bueno con florita ya tuvimos la oportunidad de conversar en esta semana y al igual que todos nosotros ella tiene una afición especial por la por la física y por la matemática muchas gracias por tus palabras motivadoras florita vamos a dar paso ahora ya a Rajiv de Minintriago que desde la ciudad de Guayaquil nos quiere contar algo en cuanto a compromiso ahora que es nuestro compañero de estudios adelante Rajiv sí este buenas noches con todos este para mí es un privilegio estar en la utpl ya que contando un poco cómo los conocí mediante un curso de certificación vial hace unos siete años atrás docentes de ingeniería civil vinieron a dar pues unos cursos justamente de lo que es los materiales para las carreteras ya y a mí me impresionó bastante digamos la amabilidad y la digamos la la forma de llegar de cada uno de ellos hacia los estudiantes un amigo me recomendó para acompañarlo pues en el curso entonces accedí bueno como en ese tiempo digamos había trabajado con más frecuencia pues cancelé dichos cursos y quedé impresionado y del del digamos la la capacidad de los maestros de la utpl de la amabilidad el respeto y de digamos la la maestría en general que o la que ellos transmiten ya todos ustedes transmiten en general no entonces yo lo único que puedo decirles a cada uno de los que estamos aquí ahorita presentes en estos tiempos difíciles y distintos es que hoy tenemos el privilegio de formar parte de la mejor universidad del país ya y que tenemos una oportunidad de poder trascender trascender en medio de estas adversidades sufridas entonces nosotros tenemos como un solo objetivo tomar aliento tomar aliento y valor de parte de Dios para poder conquistar nuestras metas y anhelos para mí es un privilegio digamos formar parte de la utpl y para mí yo creo que es la mejor universidad del país y motivo a todos los compañeros a que tengamos pasión por por nuestra profesión que es la carrera de matemáticas y de física que es la tal vez la la carrera más hermosa que puede haber o las las asignaturas o las ramas más hermosas que pueden haber ¿sí? entonces tenemos que demostrar día a día durante nuestro periplo estudiante nuestros logros y nuestro interés nuestro interés hacia la carrera muchas gracias 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 Rajiv algún otro compañero que quiera que quiera participar solamente tiene que prender la cámara y y activar su micrófono y yo le daré paso entonces adelante los compañeros que quieran participar vamos a dar la oportunidad a un solo compañero más que que nos ayude por cuestiones de tiempo no tendremos más oportunidad pero me gustaría me gustaría Richard Alarcón adelante sí buenas noches doctor buenas noches señores docentes compañeros muy buenas noches vivo en la ciudad de Milagro me llamo Richard Alarcón pertenezco a la Comisión de Tránsito del Ecuador tengo 50 años de edad resulta que siempre tuve el deseo de ser docente en matemáticas porque siempre me gustaba ahora que estoy pues en los últimos años de mi carrera institucional en la CET he decidido pues seguir y retomar los estudios que una vez dejé pues porque he sentido ese deseo de seguir trabajando y en este caso pues dar y seguir sirviendo a la patria y a la sociedad con nuestra juventud aprendiendo a aprender como dice usted doctor y bueno me siento muy contento y orgulloso pues de haberme inscrito en esta universidad escuchando pues comentarios que es muy buena y no he tenido la oportunidad de estar en las capacitaciones inclusive ya mismo tengo que salir a trabajar pero me siento muy contento y según he leído los comentarios de los señores docentes están dispuestos a ayudarnos y espero pues con la ayuda de Dios la ayuda de cada uno de ustedes señores docentes y el esfuerzo propio de cada uno de nosotros pues empezar bien continuar bien y culminar bien con la ayuda de Dios muchas gracias doctor gracias compañero gracias Richard gracias Richard creo que en el tiempo tenemos todavía oportunidad de escuchar algún otro compañero si alguien alguien nos quiere contar su compromiso su su beneplácito estar en nuestra universidad adelante solamente tiene que activar la cámara y prender el micrófono por favor hola buenas noches adelante Ruth buenas noches muchas gracias doctor por la oportunidad bueno la verdad que creo que el sentir es común para todos verdad es una experiencia muy grata en los pocos días particularmente que llevo en el contacto en esa interacción con la plataforma con los docentes me agrada mucho ese don de gente que voy percibiendo en los distintos maestros que vamos conociendo en las diferentes personas que han tenido la oportunidad de presentarse ante nosotros y me parece que es algo algo que para empezar es muy valioso en ese sentido de que estamos en manos de grandes profesionales pero sobre todo estamos en manos de excelentes seres humanos y que eso es muy importante en el momento de una formación profesional por otra parte también me parece bastante interesante y muy atractivo el tema este de la formación he tenido la oportunidad de estar en el curso propedéutico estuve tomando algunos de los cursos que ofrecen también en los MOOCs y me parece muy práctica la forma pedagógica me gustan mucho los recursos que manejan ustedes al momento de evaluar están orientados siempre al razonamiento están orientados siempre a que no haya una memorización como tal sino más bien una capacidad de pensar y de dar las respuestas de manera lógica entonces eso es muy importante particularmente tengo la oportunidad de tener una experiencia ya amplia en el campo de la docencia pero sin embargo me ha faltado precisamente lo que estamos haciendo ahora que es la obtención de un título he tenido la oportunidad de trabajar en varios colegios importantes de acá de la ciudad de Quevedo yo soy del cantón del empalme pero he trabajado en colegios particulares de la ciudad de Quevedo que son colegios muy reconocidos en la ciudad aquí dentro de la provincia de Los Ríos entonces eso creo que ayuda mucho al momento de esta formación y bueno estamos gustosos de poder intercambiar experiencias no solamente con los docentes de quienes nos nutriremos sino también con los compañeros y compañeras que hemos tomado esta carrera muy bonita que es esa afinidad que tenemos todos por las ciencias exactas muchas gracias y bueno esperamos sacarle provecho a la universidad y a ustedes como docentes gracias bienvenido bienvenidos a todos bueno si no hay más más intervenciones quiero agradecer la participación de todos ustedes creo que el mensaje ha llegado creo que esa actividad en los primeros días con nuestra universidad está bien orientada está bien encaminada y eso nos hace sentir más orgullosos de nuestro papel universitario de nuestro papel como docentes y de formadores de seres humanos y hacerles llegar a ustedes ese mensaje de que la profesión a la cual ustedes están teniendo acceso desde ahora tiene que ver con la formación de otras personas y que no puede perder el punto de vista la orientación de la formación en valores desde ahora nosotros tenemos que pensar de que nuestros trabajos de nuestros aportes si son tomados de otros autores deben llevar la cita respectiva según la normativa APA que aplicamos aquí en nuestra universidad caso contrario estaríamos tomando cosas de otros y eso no es lo correcto entonces la invitación a partir en esas en esas actividades desde ahora bueno vamos a ir un poco ya cerrando esta parte de la intervención del director de la carrera para lo cual yo quiero hacer una breve síntesis de todo lo que se ha dicho acá de todo lo que hemos hablado nosotros creo que estamos claros en el compromiso como universidad creo que el compromiso de la UTPL el compromiso de nuestra universidad con la sociedad ecuatoriana está claro porque respaldados porque con la misión y la visión de un humanismo cristiano queremos formar en este caso docentes docentes respaldados en principios y valores respaldados en una didáctica adecuada a través de nuevas tecnologías de la información puedan llegar con las mejores experiencias de aprendizaje a nuestros estudiantes como decía al inicio lo más importante ahora no será únicamente el conocimiento sino ir un poco más allá llegar con esa didáctica que va a ser distinta a nuestra carrera porque vamos a orientar para que nuestros alumnos aprendan a aprender vuestro ingreso espero que haya sido muy placentero y ustedes lo han dicho con sus palabras los satisfechos que se han sentido en estos días espero que eso sea para todos y si algún estudiante por cuestiones de tiempo de trabajo no tuvo acceso a alguna orientación no se olviden que en la página web de nuestra universidad ustedes tienen toda la información que quieran además contarles que el día de mañana continúa con el trabajo propedéutico y prácticamente van a completar su formación necesaria para ingresar a la universidad decirles también nuevamente que ustedes son la parte central de la universidad sin ustedes no puede haber docencia ustedes en realidad son el alma son el espíritu son el núcleo de todo el trabajo académico y de docencia que hacemos los maestros y autoridades y en donde estamos todos unidos como un solo cuerpo trabajadores educadores autoridades para ofrecer al estudiante ecuatoriano la mejor oportunidad de alcanzar esta carrera de ser docentes que nos da una gran responsabilidad porque a través de ella podemos buscar un mejor futuro para nuestro Ecuador solo la disciplina y perseverancia de ustedes podrá conseguir todo esto no servirá de nada si es que ustedes no parten de un horario de un orden de una disciplina y si a través de la perseverancia no son permanentemente proactivos de tal manera que luego de seis meses culmine y aprueben todas las asignaturas y que luego de cuatro años podamos tener la grata satisfacción de tenerlos como compañeros de docencia adelante que ustedes lo van a conseguir la comunicación permanente a través de los distintos canales de la bandeja de entrada de los chats de los anuncios académicos del correo todo esto va a permitir que ustedes accedan a orientaciones adecuadas pero como decía no es posible si ustedes no nos cuentan sus problemas es muy importante que ustedes nos comuniquen que ustedes nos digan que ustedes digan a sus maestros esto pasa no entiendo yo quisiera que ustedes me dé una orientación y los maestros encantados tenemos hasta la obligación de hacerlo pero yo creo que no se debe hablar de obligación más bien yo creo que los maestros tenemos la motivación de hacerlo porque a nosotros nos mueve esa motivación permanente que ha nacido en nosotros de ser docentes universitarios contarles algo muy importante nuestra compañera secretaria la magíster la ingeniera Lady Zambrano Massa atiende en la universidad en la extensión 2737 y es muy importante ese ese número para que ustedes puedan con ella compartir algunas inquietudes que tengan desde ahora deben ir memorizando esa extensión que va a servir para toda su carrera entonces espero que con esta breve síntesis ustedes tengan el compromiso firme de no abandonar sus estudios de no hacer una inversión que tengan que luego de unos días dejarla ahí sino que lo aprovechen aprovechen esos grupos de WhatsApp que permiten ahora que ustedes se interrelacionen ya se acabaron los tiempos en donde el estudiante que estaba en Macará no podía contactarse y comunicarse con el estudiante que estaba en el Carchi o que estaba en Tulcán o en Ibarra o en Guayaquil ahora nuestros estudiantes de la UTPL están unidos y gracias a las nuevas formas de comunicación y de forma práctica de los grupos de WhatsApp que todos los maestros estamos haciendo ustedes van a tener la oportunidad de comunicarse en la carrera tenemos un grupo de WhatsApp en donde están todos los alumnos de la carrera en los próximos días se les va a ir introduciendo a ustedes espero que tengan la mejor de las experiencias y que sepan aportar de la mejor manera en estos grupos también comentarles de que no es prohibido que ustedes compartan trabajos pueden hacerlo pero si ustedes toman un trabajo de un compañero no se olviden de citar no se olviden de citar porque caso contrario sería una copia entonces espero que con todas de estas todos estos aspectos ustedes estén un poco más claros y más que nada estén más seguros al iniciar la mejor de las profesiones ser docentes en pedagogía de las matemáticas y la física ahora pasamos a la parte en donde ustedes van a a transmitirnos todas sus inquietudes preguntas que nosotros a medida de nuestras posibilidades iremos contestando entonces no sé si hay algunas preguntas ya planteadas mi estimado magíster Osler buenas noches con todos buenas noches Guido adelante mi pregunta era para saber si es que en el caso de las prácticas se tiene algún convenio con alguno o algunas instituciones ya a ver para todos los estudiantes que van a hacer las prácticas existen existen algunas dificultades en hacer convenios con el ministerio de educación y nos piden que hagamos directamente con las zonales pero nosotros hemos ido un poco más allá y aprovechamos que tenemos un extenso o un gran número de estudiantes que ya ejercen la docencia entonces a través de estos docentes acudimos a algunas instituciones educativas para en estos tiempos de pandemia ingresar de manera virtual acceder a encuestas de manera virtual y si es que hay alguna dificultad cada uno de los docentes de los diferentes prácticos irá dando soluciones a estos inconvenientes sin embargo en algunas provincias ya tenemos algunos convenios en otras provincias estamos definiendo estos convenios para darles la oportunidad que no tengan dificultades en las prácticas pero para los estudiantes que ya son docentes pedirles desde ahora igual que lo hemos hecho a los otros compañeros de los siglos pasados que sean ese enlace ese medio que nos permita acceder a las instituciones nosotros no queremos molestar en las instituciones pero hay veces que necesitamos llegar hacia allá y los estudiantes que ya son docentes cumplen un papel fundamental entonces no sé si hay alguna otra inquietud adelante por favor si buenas noches con todos en esta semana he tenido clases con cuatro de los cinco maestros o con cuatro de las cinco materias he tenido la tutoría y falta un docente que todavía no ha colgado el enlace de zoom y no sé si lo hará en la semana siguiente ya es la asignatura de filosofía de historia de la educación el docente se llama Héctor Benito déjenme ver aquí el nombre que lo tengo Héctor Benito no no o sea no ha colgado el enlace todavía gracias es lo único gracias bueno ante estas inquietudes ustedes tienen que comunicarnos tienen que hacerme saber a mí como director de la carrera a través de la bandeja de entrada para ver qué ha sucedido sin embargo todos los maestros en esta semana que no hay actividades calificadas se están igualando están subiendo las informaciones en la página web voy a conversar con el maestro alguna situación puede ser que el maestro esté en otros paralelos y en este paralelo esté otro maestro entonces hay que revisar ahora mismo voy a dar solución a esto tranquilo que como tu inquietud deben tener todos los estudiantes y bienvenida a la pregunta pero esta situación nos comunica y vamos solucionando allí y bienvenida no tenemos ningún problema lo que pasa es de que en cuanto a las cargas horarias siempre hay algunos ajustes no los el número de estudiantes que ingresan a la universidad a veces excede excede entonces se tiene que se tiene que crear nuevos paralelos y en esa creación de nuevos paralelos necesitamos acceder a nuevos docentes entonces ahí se dan estos impases pero esto ya se soluciona máximo este fin de semana mi estimado Rajiv alguna otra inquietud por favor adelante si nuevamente yo profesor es una inquietud acerca de con el con la pandemia que estamos viviendo cuál es el cuál es el nuevo el nuevo rol del docente en el sentido de que con el avance de la tecnología yo hablo por en mi caso yo egresé hace 24 años de la facultad de economía en la universidad central pues no logré titularme y soy un autodidacta nuevamente le repito con el avance de la tecnología hoy hay cursos y nivelaciones en internet youtube y todas esas situaciones tomando en cuenta aquello usted me podría no sé dirigir hablar acerca de cuál es el nuevo el rol del docente bueno en esta pandemia la pandemia nos ha acelerado los procesos lo que en el mundo estaba previsto llegar a hacerlo luego de 10 años debido a la pandemia lo hemos hecho ya en días en meses los maestros del ecuador y del mundo se especializaron en nuevas tecnologías en nuevas aplicaciones es así que yo considero de manera muy personal que en tiempos de pandemia el rol del docente ya no debe ser solamente el docente que llegaba al aula y así a trabajar a los estudiantes a veces sin planificar la clase a veces sin llevar materiales yo creo que ahora el trabajo para los docentes ha sido más sacrificado porque el docente en la pandemia aparte de capacitarse aparte de investigar más aparte de acceder a nuevas tecnologías de la información y comunicación ha tenido que planificar más porque en esta pandemia hemos visto que las diferencias individuales tanto sociales económicas culturales de geográficas nos nos han hecho más más evidente que en el aula están grupos de seres humanos totalmente distintos para aprender que tienen diferentes formas de aprender entonces miren qué sucede cuando tú ahora como docente quieres seguir solamente aplicando utilizando un simple libro vas a tener muchas dificultades entonces por eso digo que se han acelerado los procesos porque ahora hemos visto que aparte de un libro debemos utilizar un video debemos utilizar un podcast debemos utilizar infografías debemos utilizar juegos todo este proceso se fue acelerando ahora entonces aunque hay más trabajo para el maestro pero aquí hay un punto muy importante nuestra vocación de profesores es lo único que puede compensar este esfuerzo de los docentes porque hay que brindar para los distintas para las distintas formas de aprendizaje diferentes experiencias de aprendizaje entonces tenemos que planificar más tenemos que ser un poco más abiertos en cuanto a la planificación no pasar solamente el simple texto también buscar videos no necesariamente grabar videos yo porque no me va a alcanzar el tiempo lo ideal sería que yo de acuerdo a nuestra realidad comunitaria en cualquier ciudad lo hagamos pero eso va a ser imposible pero gracias de que existe en el mundo miles de millones de videos ya hechos por excelentes docentes nuestro papel de investigadores debe ser enfocado a buscar esos videos y orientales a nuestros estudiantes orientales en cuanto al uso de podcast en cuanto al uso de infografías en orientales para que los estudiantes no tengan no accedan a cualquier información y la den por válida entonces el papel del docente en tiempos de pandemia si ha cambiado ha cambiado pero en el fondo ha sido fortalecido de lo que ya teníamos tú eras un experto en conocimientos un experto en didáctica en pedagogía normal ahora esta pedagogía se ha visto obligada a acelerar los tiempos en cuanto al uso de las nuevas tecnologías de la comunicación yo creo que aparte de esto el considerar seres humanos con diferentes formas y habilidades para aprender es el nuevo rol y el nuevo papel que nosotros los profesores de matemáticas de física y de todas las asignaturas tenemos que comprometernos a seguir haciendo ahora en estos tiempos de pandemia no sé si hay alguna otra inquietud por favor buenas noches con todos me permite la palabra por favor adelante Alex como están buenas noches tengo dos preguntas la primera pregunta es cómo consistiría tener las horas prácticas digamos en este momento yo me encuentro dando clases en un colegio y quería saber si existe algún requisito o tenemos que tener hasta un nivel aprobado mi otra inquietud es yo le comento yo estuve en otra universidad y yo por ende revalidé diez materias y mi pregunta es digamos si yo puedo coger digamos las diez materias que me revalidaron fueron no fueron de ciclos específicos sino que digamos yo tengo revalidado de primero hasta octavo hasta los últimos niveles las materias y quería preguntar porque hay ciclos que tal vez me toque coger solo dos materias pero a mí no me interesaría por mi tiempo querría coger digamos hasta seis o cinco materias no sé en dónde quién me puede solventar esas preguntas por favor muchas gracias muy buena tu pregunta esta pregunta es de interés general para todos y bienvenida en cuanto a los prácticos si tú ya eres docente y tienes algún tiempo de servicio algún tiempo ya de manera formal trabajando con aportes al seguro o a lo mejor ejerciendo a través de facturación por más de dos años tú tienes derecho a exonerarte de hacer de hacer de cursar la asignatura del práctico y solamente puedes hacer acceder a una convalidación para lo cual tienes que acceder a la página web en donde está todos los requisitos y ahí estamos indicando todo lo que tienes tú que presentar tienes que presentar de acuerdo a cada uno de los prácticos presentar de acuerdo a esos requisitos tomando en cuenta la extensión tomando en cuenta el tipo de contenido que debes presentar las certificaciones etcétera ahí mi mi pedido sería que accedas a la página web y veas y veas caso contrario también en la en el grupo de físico-matemáticas que tenemos de toda la carrera en donde tenemos alrededor de 500 estudiantes podemos nosotros tener esa información en estos días estaré yo igual que en ciclos anteriores pasándoles esa comunicación para los nuevos compañeros que son profesores en cuanto a la segunda inquietud tuya en cuanto a esto de las homologaciones si tú has homologado una asignatura es como haberla aprobado en nuestra universidad o sea eso te da derecho para tú coger otras asignaturas no es que tienes que ir tomando solamente dos o tres asignaturas tú puedes tomar hasta cinco asignaturas y normalmente puedes utilizar tus 15 créditos que te dan y si es que inclusive algún rato algún caso excepcional especialmente al final necesitas a lo mejor tomar más créditos hasta 18 como director de la carrera puedo autorizar siempre y cuando sea justificado entonces repito la inquietud primera en cuanto a los practicums tú puedes convalidarlos existe un proceso todo este proceso cómo acceder a eso también te ayudan en el centro asociado en donde existe una persona que la universidad tiene encargada para darles la orientación administrativa a todos nuestros estudiantes sin embargo si tú accedes a la página web vas a encontrar todos los requisitos aparte de esto en el grupo de whatsapp de toda la carrera también vamos a poner todos esos requisitos y en la otra pregunta claro que sí tú puedes tú puedes terminar la carrera más pronto puedes irte igualando lo importante es ver aquellas asignaturas que tienen prerequisitos eso Alex y si es que hay alguna inquietud especial con alguna asignatura inclusive al terminar que por algún prerequisito tú tengas que quedarte un ciclo más para eso tú tienes la oportunidad de conversar con el director de la carrera plantear tu inquietud y a lo mejor te pueden orientar para que tú puedas saltarte ese prerequisito eso es un caso extraordinario espero que haya quedado claro Alex sí muchas gracias y gracias por la atención a todos gracias no sé si hay alguna otra inquietud por favor bueno si no hay más inquietudes Alex Alex Miguel ya participó si alguien tiene otra inquietud por favor vamos a ir ya cerrando porque estamos ya sobre el tiempo si hay alguna otra cuestión sin embargo adelante Guido adelante y otra situación más profesor claro nosotros como docentes estamos capacitados para acoger de alguna manera los estudiantes con capacidades especiales claro claro que sí la universidad ha previsto en en toda su su en toda su orientación académica en toda su orientación académica fortalecer la inclusión esta inclusión educativa está respaldada por procesos académicos de nuestra universidad cuando nosotros tenemos un caso de un estudiante con estas capacidades más interesantes nosotros tenemos la obligación en primer lugar de identificar trabajar de manera especial apoyados en algunos lineamientos de nuestro vicerrectorado por supuesto Guido estamos nosotros estamos nosotros en esa línea de la inclusión por supuesto lo nuestro no es solo teoría es práctica también doctor solamente por acotar lo que anteriormente se dio de información al estudiante álex solamente manifestaba que el proceso se llama reconocimiento del práctico a través de la experiencia laboral quiere decir que la universidad reconoce la experiencia laboral como práctica preprofesional ustedes pueden estimados estudiantes ingresar a la página de la universidad estamos en proceso de actualización en donde podrán revisar esta información en la que constan los requisitos académicos y administrativos que deben que deben presentar los mismos que fueron que fueron determinados por el coordinador de la carrera en este caso el doctor Sánchez y su equipo de calidad eso nada más muchas gracias vamos a ir cerrando esto ya yo quiero plantearles hacerles conocer un video de cierre que la universidad nos ha pasado y que me parece importante que ustedes lo vean antes de despedirnos agradecer su presencia ratificar nuestro compromiso de trabajo con ustedes el compromiso de ustedes solo ustedes el momento que aprenden a aprender va a permitir que la universidad pueda crecer entender de que vuestro trabajo diario va a ser va a posibilitar que ustedes luego de cuatro años sean ya licenciados en pedagogía de las matemáticas y la física agradecerles darles la bienvenida también agradecer a mis compañeros del equipo de la calidad a Dianita Sánchez que como parte de la dirección de ordenamiento de los vicerectorados nos ha acompañado y a todos los compañeros a todas las compañeras como Susanita Pauta y la doctora Marianita Buele que han coordinado todas estas actividades que son extraordinarias y van en beneficio directo de nuestros estudiantes nuevos decirles muchas gracias muchas gracias a ustedes vamos a escuchar este video nuestro reto es ahora muchas gracias a ustedes adelante podemos estudiar en grandes nuestro compromiso gracias nuestro reto es ahora sueñe en grande estudie en grande y no en grande muchas gracias a todos por haber participado no me voy a cansar de agradecerles darles nuevamente la cordial bienvenida gracias a ustedes entonces nos despedimos con fuerte abrazo a la distancia muchas gracias Yanita muchas gracias Odler gracias Hernán y a todo el equipo del vicerectorado que nos ha acompañado muchas gracias a todos una buena noche gracias a todos